¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para encontrarla? ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¿Por qué nos castigas así? No responde. No responde, no responde. ¿Dónde estará ese canalla de Zaffer? Al menos, pudo estar aquí cuando lo necesitaba. Oh, Bajatin, haz algo antes de que ella enloquezca. Me están buscando a la Sejer. ¿Qué más puedo hacer, ir a tocar todas las puertas? ¿Qué hago? ¡Estoy indefenso! Sibel, dime, ¿dónde pasó Ilias la noche? ¿Por qué no lo llamas? ¿Qué dices? Es un adulto. Por favor, vamos, solo llámalo, vamos. Así sabremos dónde está. ¿Dónde estás, hermano? No viniste anoche. Estoy en casa de Salihá. Así ella y el bebé están aquí. Estamos atrapados por la nieve. ¿Qué sucede? No, nada. Solo estaba preocupada. Está en casa de Salihá. Así ella y el bebé también están allí. ¿Está todo claro? ¿Señor oficial? ¿Satisfecho? Por el contrario. ¿Por qué están juntos de nuevo? ¿También se quedaron juntos anoche? No lo sé. No le pregunté los detalles. Esos dos me van a volver loco. Buenos días. Buenos días, amor. Mírame, Zaffer. Si te involucras en esto, prometo que no me casaré contigo. Si le haces eso a tu hermana hoy, ¿quién sabe qué le harás a tu esposa mañana? De acuerdo. Cariño, escucha. Prometo que no me involucraré nunca más. ¿Está bien? Zaffer, hablo en serio. Bien, lo prometo. Ven, toma asiento. Vamos. Ven. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué están peleando tan temprano? Nada. Vamos a desayunar, muero de hambre. ¿Dormiste bien, cariño? Muy bien, gracias. Me alegro. Buenos días. Buenos días, Nermin. Soy Musti. ¿Estás Zaffer? Necesito hablarle. Buenos días, Musti. Está aquí. Un momento. Musti te llama. ¿Qué ocurre? ¿Qué? No puedes hacer nada sin mí. ¿Ya me extrañas? Dejaste tu teléfono en mi casa. No pude contactarte ayer. Tu hermana está desaparecida. Desapareció con el arma de tu padre. ¿Qué? ¿Qué arma? ¿Cómo que desaparecida? De acuerdo, voy saliendo para allá. ¿Qué sucede? Y Peck tomó el arma de mi papá y desapareció. ¿Qué? Me voy. Debo irme. Sí, me disculpo. Te advertiré algo. Toda esa familia está loca. Sí. Bien. Está bien. Revisa ambos. Ipec Valleclaa e Ipec Haas. Sí. ¿Nada? Bueno, muchas gracias. Llámame si sabes algo. Dime, ¿podemos revisar los registros de los hoteles? No hay internet desde hace tres horas. Gracias a Dios, aún tenemos teléfono. Maldito internet. Quiero salir a buscarla. ¿Estás loco? ¿No ves cómo está afuera? Hoy nos quedaremos aquí. Osmán no anda merodeando por ahí, ¿cierto? El señor Bacatín fue a su tienda ayer a advertirle. Así que se fue rápidamente. De hecho, es lo mejor. Será mejor que no aparezca hasta que encontremos a tu hermana. ¿No es así? ¿No es así? Por supuesto, así es. Sí, así es. Hola, hermano. Escucha, así es. Ipec desapareció con el arma de papá. La hemos estado buscando desde esta mañana. ¿Tienes idea de dónde está? No, no tengo idea, pero ¿por qué desapareció? ¿Cuándo ocurrió eso? Y ¿por qué nadie me había dicho nada? Bueno, yo acabo de enterarme. Dime, ¿crees que pudo haber ido al criadero de truchas pensando que estarías allí? Quizás, espera. Llamaré a Semsit y le preguntaré si la ha visto. No sé si... No, yo lo llamaré. Tú llama a mamá. Está devastada. Intenta calmarla. Te llamaré si sé algo. Suerte, hermano. Hasta luego. Hola, Zaffer. ¿Cómo estás? Hola, Semsit. Lamento molestarte, pero Ipec desapareció. Dime, ¿la has visto en el criadero? No, estoy solo aquí. Además, las vías están bloqueadas. No habría podido llegar. Es cierto. De acuerdo. Escucha. Tú... ¿Sabías que... que Ilias está quedándose en casa de esa lija? ¿Lo sabías? ¿Cómo es eso? ¿Cómo siquiera se lo permitiste? ¿Semsit? ¿Me oyes? ¿Semsit? ¿Me oyes? ¿Semsit? ¿Es diferente? ¿Qué onda? Lo sé.